Mi nombre es Natalia López, vengo de la Fundación Marina Org. Estamos en una institución que lleva su mismo nombre, el Corregimiento de Belén Aguas Frías, en Alta Vista. Hago parte de Prensa Escuela por primera vez, al igual que la institución. Considero que es una herramienta fundamental para los objetivos que nosotros como docentes nos planteamos en el aula de clases. Considero que para los maestros nos otorga todo un panorama de posibilidades. A través de los cuales los estudiantes van a ser parte de esos creadores. De las personas que también pueden dar a conocer sus historias y también pueden hacer réplica de otros que les han llamado la atención. Personas que pueden desarrollar su capacidad analítica y crítica frente a una situación. Y que de algún modo también va a hacer que ellos desarrollen su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y que sabemos que es algo también social. Para los maestros es maravilloso porque también nos da la posibilidad de conocer a nuestros estudiantes. Me gustaría muchísimo que otros maestros de diferentes áreas, que no solo se limiten a lengua castellana, hicieran parte de este proyecto. Y mi razón es muy sencilla y es que siempre hemos estado hablando de la integración de áreas. Esta es la oportunidad para que eso realmente se dé en las aulas. Pero poniendo a los muchachos en un contexto que de verdad les sea significativo. Y que por ende las actividades que se realicen sean igualmente aportantes para ellos. Entonces para los estudiantes va a ser algo significativo, algo desde su mismo contexto. Va a ser algo que les va a dar la oportunidad de extender su pensamiento. Algo que les va a causar muchísimo interés y que por ende van a ver sus espacios en la institución educativa como algo diferente. Van en realidad a pasar de un papel pasivo a uno activo. En el que ellos lo que tienen que decir, sus opiniones, sus vivencias van a tomar el papel protagónico. Y desde allí los maestros podemos trabajar.